hola amigos qué tal en esta oportunidad pues amigos informándole ustedes amigos el nuevo beneficio de disney amigo para los clientes de que tengan solamente internet en su plan es un importante a partir de medio junio pues amigos ya arrancó la campaña que van a tener amigos el servicio disney más amigos solamente las personas que tengan solamente internet en su casa o que tengan teléfono fijo con internet no así si el plan más económico de 59 soles no van a poder tener este servicio antes amigos de beneficio eran para las personas que tenían el trío no pero eran era por 18 meses en esta ocasión el beneficio gratuito amigo es por seis meses después de los seis meses pues amigos seguramente movistar solamente dará un precio simbólico para los clientes o tal vez un precio completo no porque acuérdense bien que la aplicación disney más te cuesta 34 soles entonces pero de todas maneras si te lo estando gratis por seis meses bueno podrías aprovecharlo la única forma pues amigos que tú puedas ver este servicio no es para todo el perú solamente son para los clientes de la libertad lambayeque ica arequipa piura y la provincia de cañete si tú vives por ejemplo ahorita en chiclayo vive seguramente en ica y vives amigo en piura y seguramente tienes un servicio de internet que lo tienes tiempo entonces tú vas a tu aplicación me movistar y ahí va a haber un icono dice beneficios presionas y te va a decir que actives tu cuenta disney más gratuitamente por seis meses si tú quieres lo haces si tú no quieres no lo hagas no es depende de cada cliente del beneficio que está dando movistar anteriormente pues amigos este beneficio lo siguen teniendo no las personas que tengan un trío pero cuando la persona que tiene un trío también tiene más y estar más pero por 18 meses en cambio a cada amigo es solamente por seis meses bueno amigos entonces este vídeo era para eso para informarle pues amigos de lima por si acaso no lo pueden solicitar todavía la vigencia solamente es para los clientes de provincias no los clientes de provincias entonces pues así movistar pues también está tratando también dar algunos beneficios sacar los clientes bueno acuérdense bien que antes era el movistar play que mucha gente lo veía cualquier persona que tiene un servicio movistar teléfono celular un teléfono prepago un teléfono pospago en un servicio de internet todos podían usar movistar play bueno ahora sí ahorita la aplicación es de paga de parte movistar todavía no lo ha puesto gratuito seguramente amigo posteriormente movistar hará otro cambio solamente para poder amigo acceder a estas plataformas que tenía no entonces pues amigos saben a mí este beneficio de diner más ahora si tú por ejemplo la única forma que tú puedes generarlo es a través de la aplicación mi movistar no se olviden es muy importante si tú por ejemplo amigo tienes varios servicios de movistar en varias direcciones entonces te tienes que crear una cuenta para de cada domicilio de cada servicio si tiene dos casas entonces crea de tus dos cuentas pues amigos para que tengas este beneficio si tú por ejemplo tienes ahorita un servicio de trío no perdón un servicio de internet solo el más económico 59 soles de 100 de 50 megas y lo que te quiere pasar a de 150 megas o 100 megas igual pues amigos tu beneficio amigo lo seguirás teniendo no entonces pues amigos este es muy importante para que sepas amigo este beneficio aprovecharlo no ya que es gratuito y si después los seis meses si tú no lo quieres tener también a través de la aplicación mi movistar también lo puedes desactivar no hay ningún tipo de inconveniente ningún tipo de problema bueno entonces hasta la próxima comparte este vídeo amigo para los miles de usuarios de movistar que viven en estos departamentos no la libertad lambayeque y carequipa piura y la provincia de cañete no importa que tengas amigo el servicio de fibra óptica no importa que tengas servicio coaxial ni tampoco tengas servicio a dsl cualquier persona que tenga el servicio de internet es esta promoción por si acaso bueno entonces estamos en contacto comparte el vídeo hasta la próxima y si tienes alguna consulta pues amigos ahí en la cajita de inscripciones abajo con gusto amigo te lo podré responder así hasta la próxima y